Los Broncos de Denver de la NFL anunciaron este lunes que la mexicana Diana Flores, medallista de oro en flat football con la selección mexicana en los pasados World Games 2022, anunciará desde nuestro país una selección del draft 2023 de este equipo. Flores, capitana de la selección mexicana y embajadora de la NFL, fue también protagonista de un comercial en el Super Bowl más reciente, además de que está nominada a los Sports Emmy Awards de este año. Con esto, se une a las actividades del equipo de la NFL, que pronto vendrá a nuestro país.